Bueno, yo oí la declaración, me parece que ella está tratando de buscar que a la gente le tenga lástima. Todo el que me conoce sabe que yo no digo malas palabras. Yo soy fuerte, digo cosas para presionar, pero nunca sin ofenderle decir malas palabras. Así que creo que ella pasa de un plano a otro, pero que se quite ese chip mío y que haga su vida una profesión, porque hay otra venezolana ahí que le está pisando los talones. Alicia Machado hoy te defendió, dijo que tú no eras así, dijo Alicia Machado hoy en un año. No, claro que no, yo nunca le he dicho, ni la mandé donde hombres, ni le dije esas cosas, esa es una.